Música Yo voy a pistearme allá con la gente Me espera la banda y me ando con los teños Que tocan los cuenos, mano y los tocanes, mano y los cachorros, también los caneros Cerveza y telada, no quiero que falte, tampoco botellas ni los desempance Tráiganse mujeres, diviértanse todo, yo traigo a mi vieja y no la cambio por nada Música A todos mis compas que aquí están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Esa sien de gente que me enorgullece Cuando los ocupo me gusta que jale Me duelen el alma los que se hayan ido Javier Chango Cauca y también mi compadre Pero allá en el cielo, yo les aseguro Se ponen de acuerdo todos para cuidarme Mis hijos hermosos, yo lo tanto adoro Que Dios me los cuide, son mi gran tesoro Madrecita linda, que Dios te bendiga Yo a ti no te cambio ni por todo el oro Hermanos del alma, de veras los quiero Desde aquí les mando un abrazo sincero Saben que a mi padre le hubiera gustado Que todos los días unidos estemos En Madiraguato, Sinalo en mi estado Mocor y Malindo, no te de olvidar Estoy recordando, donde quiera que ando Parte de mi vida, como es Culiacán Salud para todos, levanten su trago De vino y cerveza, yo aquí me despido Mi nombre es Morfirio, me dicen el pío Aquí está mi mano, soy su fiel amigo